El peletero Arturo Buenaventura, tres veces galardonado con el Oscar Mundial de la Piel, presentó esta colección. Vía grande para la industria y para la artesanía peletera española. Fueron presentados 200 modelos para cuya elaboración han sido necesarios más de 3.000 animales. Panteras de Somalia, visones, castores, armiños, linces, chinchillas y cibelinas se han necesitado para la presentación de tan amplia colección.